¿Cuál es la diferencia entre la evaluación formal y una evaluación informal? Imagina que estás en una librería buscando un libro de cocina, de repente te das cuenta de que hay una sección entera de libros sobre el tema, revisas un par y al final compras aquel con la portada más bonita. Los ejemplos de evaluación informal nos ocurren todo el tiempo y son situaciones donde decidimos sin tener información completa, sin investigar y sin analizar demasiado. La evaluación informal resulta útil porque simplifica la complejidad de la vida cotidiana y evita invertir tiempo excesivo en la toma de decisiones. En cambio, la evaluación formal se utiliza para tomar decisiones en el ámbito profesional, público y privado. Las acciones gubernamentales se deben tomar con base en investigaciones estructuradas y metodologías coherentes. Conoce más del tema en el libro Evaluación y Auditoría de Desempeño en México.